que nos esperara ahí, Vilma, que supongo que es ella, Wendy y María Celina. Vamos a ofrecer a cada uno 15 minutos para exponer y al final tendremos un espacio muy breve de preguntas con la idea de estar cerrando a las 2 y 40 como mucho, ¿verdad? Entonces, como primer expositor vamos a tener a Carlos Villalobos. Carlos Villalobos es una persona que nació en El Salvador, sin embargo vive hace muchísimos años en Canadá. Tiene estudios en psicología y una maestría y doctorado en neuropsicología. Ha trabajado en El Salvador como docente de los departamentos de psicología y a partir del 97 él es responsable de neuropsicología en una clínica en Canadá. Entonces, procedemos a escuchar a Carlos. Para presentar, vas a aquella mesa para efectos de grabación. Gracias. Gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, estimados invitados internacionales, estimados colegas, compañeros y compañeras estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. No ha sido fácil, pero aquí estamos. Cuando recibí la invitación por parte de una colega de El Salvador, yo dije, bueno, la invitación está dirigida para los trabajos de investigación o de práctica en América Latina. Dije que no era posible venir, pero como mi abuela decía, no pierdo nada a comprobar y así es como estoy acá. Aprovecho para manifestar mis más calurosas felicitaciones al comité organizador del encuentro. También aprovecho para agradecer el espacio que me dieron. Antes de continuar, quiero decirles que soy una persona que vive con tordera bilateral muy importante desde la edad de cuatro años. Por lo cual, tengo un acento típico de la pérdida auditiva. Pero además, desde hace más de veinticuatro años, mi lengua de trabajo es el francés. Entonces, voy a hacer un llamado a tu amable tolerancia, por mi español machacado por el francés, y por alguno que otro galicismo que se me escape. El trabajito que les voy a presentar no es un trabajo de investigación. Escuchando esta mañana, yo me decía cómo es que el grupo de estimulación cognitiva está metido en el eje, no me acuerdo el título, el eje de la discusión. Pero también considero que tiene implicaciones porque ha sido hecho en colaboración estrecha con una escuela. Es un programa de intervención en el contexto de los servicios clínicos que dispensamos a los niños sordos de Montreal y de algunas regiones de la provincia de Quebec. Esta es la primera vez, yo ya he hecho remediación cognitiva, pero de forma individual, pero esta es la primera vez que hacemos uno con un grupo de niños de edad preescolar con la novedad de haber integrado a los padres de familia en los talleres de estimulación cognitiva. Entonces, si después de esto se lograra que alguno de ustedes, entre algunos de ustedes, se tembrara la inquietud de retomar este tipo de intervención en su propio campo de trabajo, el haber venido acá y haber compartido con ustedes habrá cumplido uno de sus objetivos. Los detalles de cómo nació y se concretizó el proyecto no los voy a describir, los tienen ustedes en el pequeño documento en su carpeta. Me voy a limitar a lo esencial, enseñarles, mostrarles algunas diapositivas rápidamente y algunas fotos también para que se hagan una idea de cómo era el grupo. Luego después pienso hacer unas reflexiones críticas. Lo fundamental de este trabajo, de este proyecto, es que se basa, descansa, descansa en algunas ideas básicas de Vygotsky sobre el desarrollo psicológico del niño. Quiero hacer la aclaración de que yo, mi trabajo es esencialmente clínico. Escuchando esta mañana, me doy cuenta, he aprendido mucho escuchándolo a ustedes y de haber tenido la ocasión de ponerme los anteojos de un educador, de cómo ven en la educación los conceptos de Vygotsky. Mis anteojos para mí son esencialmente clínicos. La primera idea que nos impulsó, que nos impida es la formación de herramientas de índole cognitiva, mental, la formación e interiorización de estas herramientas es a partir de la interacción del niño con el adulto y con la cultura de su propio medio, tal como lo hemos venido escuchando. Estos dedos que ustedes ven en algún momento de mi infancia temprana fueron mi primera herramienta para contar, para aprender a uno, dos, tres, como uno aprende. Poco después, con la práctica, la actividad cognitiva de contar pasó a ser parte íntegra, pasó aquí. era para ocupar una imagen como que si mis manos habían entrado en mi cerebro y en adelante yo ya no tenía necesidad de las manos para continuar las operaciones de cálculo. Este es el concepto de mediación y como Vygotsky tenía esta virtud de utilizar imágenes de expresiones de una claridad diáfana para transmitir sus ideas él describe el concepto de mediación como la organización extracortical de las funciones psicológicas superiores. Es decir, extracorticales son a partir del exterior de la cultura del medio ambiente del medio ambiente social y luego pasan a ser parte íntegra del individuo como una función mental superior. esta llave contextual para mí a mi modo de ver genial de la zona proximal de desarrollo en la cual el niño una vez llegado a su límite propio con la ayuda del adulto que interviene lo ayuda a actualizar su potencial inmediato. Es evidente que tiene una importancia clave esencial para la educación en el campo clínico para nosotros en evaluación neuropsicológica la consideramos fundamental no todo psicólogo debería conocer este concepto pero yo lo considero básico en el sentido de que como Vigozqui mismo pone el ejemplo en su escrito dos niños Juanito Manuel tienen 10 años de edad y obtienen el mismo QI en una evaluación puramente cuantitativa es que los dos niños son iguales son idénticos en sus capacidades no cada niño tiene su propia estructura cognoscitiva e incluso cada niño emplea estrategias diferentes su propia para resolver los problemas que se le presentan entonces en la evaluación psicológica tal como yo la consigo y como yo la practico una vez que yo he logrado conocer lo que el niño es capaz de hacer yo retomo todos los y sento a la parte de las pruebas que han sido que no han sido logradas y utilizo pistas le doy pistas orienta un poco la actividad del niño y veo de qué manera él es capaz de aprovechar la intervención y como decían hace un momento yo no lo hago como un psicólogo yo trato de integrarme también con el niño estoy consciente también y trato de tener todo el tiempo tener en cuenta cuál es su medio de dónde viene sobre todo un medio como cosmopolita como Montreal es necesario tener en cuenta el contexto familiar de dónde viene lengua que utiliza en la familia el francés a menudo que es la segunda lengua de aprendizaje con la tordera se vuelve muy difícil etcétera por último la importancia la importancia de la motivación y la implicación emocional del niño en todo este proceso propiamente dialéctico ya lo hemos estado escuchando solamente por decirles que Vygotsky verdaderamente él ha sido castrado en la difusión de su obra y de su pensamiento para comprender a Vygotsky que es necesario también conocer el contexto histórico en el que él vivió él es hijo de de esa gran tormenta del siglo XX que se llamó Revolución de Octubre y si ustedes leen cuidadosamente ustedes verán que la solución a los fundadores del materialismo dialéctico materialismo histórico pero no es un dogmático no es alguien que se encierra en el carcán de la de la filosofía materialista eléctrica sino que también él hace aporte al acopio a la psicología a los psicólogos de Europa de la época Piaget Kohler también incluso hace referencia a los psicólogos norteamericanos ahora voy a pasar ok le voy a presentar rápidamente el programa la verdad que lo tienen todo en el documento no tuve tiempo de traducirlo solamente tradujo en español la primera diapositiva para les dar una idea después de una foto de cómo se desarrolló a mí me gusta mucho este dicho el niño no es un vaso que llenamos sino un fuego que alumbramos que vamos alimentando hay un fuego ya en él de nosotros depende que este fuego siga creciendo y es bien importante cuando hablaba de la zona aproximada de desarrollo es bien importante tener en cuenta el hecho de que ella como concepto yo no la considero que esté ya lo han dicho acá inscrita que dependa solamente del cerebro del sistema nervioso no ella depende de muchos factores ambiental sociales culturales económicos incluso condiciones de la familia por ejemplo un niño que es víctima de negligencia parental por ejemplo es seguro que es un niño que está ya que vive un hándicap de ya una limitación para poder desarrollar su potencial les voy a presentar a mi compañera que es una terapista ocupacional bueno lo hicimos con la escuela aquí sería Niño Jesús Valentín Lefebre ella fue mi colega allá la terapia ocupacional se llama ergoterapia estoy bien con el tiempo todavía ahí la tiene Valentín los motivos cuáles son los objetivos generales los principios de base de lo que acabo de mencionar rápidamente todo esto lo tienen ustedes en español ahí cuándo dónde fue la metodología que se utilizó objetivos generales cada uno de los objetivos específicos este objetivo fue trabajado en dos en dos sesiones porque trataba de la función de para ayudar a que el niño aprendiera a resolver los problemas fácilmente voy a terminar acá solamente quiero mostrarles unas fotos del programa para aprovechar el último minuto que me queda el tiempo es muy corto pero para tantas cosas esta es una foto de una actividad proprioceptiva antes de cada sesión hacíamos ella la compañera hacía alguna actividad de activación porque como era después del almuerzo pues era para como despertar más a los niños una actividad proprioceptiva un ejemplo de actividad la resolución de un gran rompecabezas fue la única actividad en la que tuvimos tiempo de tomar fotos había portugueses libaneses haitianos también había de marruecos no había ningún ni un solo latino de los de los los niños hay un esta niña es la niña de primer grado fue la que más tuvo una es la que más problemas tenía y la madre no manifestó que había sufrido bastante cambio sobre todo en la estima de ella misma ella se sentía que ya era se sentía que había que era mejor que los otros que ya no era la última bueno tiempo ya me están señalando que me vaya bueno muchas gracias entonces gracias muchas gracias carlos muchas gracias vamos a continuar ahora con la ponencia casa infantil universitaria una experiencia de inclusión estará a cargo de Lourdes y Laura que le pedimos que suba muchas gracias tienen 15 minutos yo les aviso cuando falten dos minutos buenas tardes bueno nosotros nosotras más bien vamos a exponer un poco de la experiencia que hemos vivido en la casa infantil es una experiencia de inclusión queremos relacionarlo con el aporte que nos hace Vygotsky con el complejo social y con la inclusión entonces vamos a ver de qué manera se ve reflejado esto que Vygotsky nos dice dentro de la casa infantil universitaria a manera así como de 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 historia verdad la casa infantil nace aproximadamente en la época de los ochentas se empieza a ver dentro de la universidad de Costa Rica la necesidad de las mujeres especialmente de seguir estudiando y de posteriormente incluirse en el campo laboral lo que pasa es que como ya sabemos nuestro país el contexto que hemos tenido era un poco difícil continuar para las mujeres entonces empieza ahí una a nacer una idea verdad que se va concretando hace 10 años de hecho estamos recién cumpliendo los 10 años y se intenta dar un espacio donde las estudiantes universitarias y también estudiantes universitarios varones pudieran traer a sus hijos y continuar con esa meta profesional esta atención se da específicamente con chicos menores a 4 años desde recién nacidos hasta los 4 años y vemos aquí un poco ya la inclusión de Vygotsky primero al nivel universitario se abre un espacio para los estudiantes en condición de parentalidad y segundo se abre un espacio a esta edad de niños donde a nivel del país a nivel nacional no había tantos lugares de cuido para ellos entonces ahí empezamos a abrir ese espacio y nos reta un poco especialmente nosotras las educadoras voy a hablarlo en femenino porque prácticamente en la casa infantil solo mujeres trabajamos como educadora se nos ha formado a trabajar en un espacio solo nosotras y nos lleva a un reto tenemos que empezar a trabajar con un equipo interdisciplinario dentro de una misma aula para que entiendan más o menos cómo es el lugar ahí trabajamos con psicólogas con enfermeras todos en conjunto ¿verdad? entonces ahí hay un primer reto para nosotras como educadoras y vemos una vez más esto que les hablamos de la inclusión que nos hace referencia a Vygotsky eso nos lleva a otro reto que es crear un currículum pertinente ¿verdad? no había nada parecido por lo menos conocido aquí en el país y nos hace trabajar un poquito y nos hace pensar cómo hacemos para integrar a estos estudiantes que además solo vienen por ratos porque solamente se cuida para que vayan a clases cómo hacemos para integrar a niños en un solo espacio desde los cuatro y desde más bien desde recién nacidos hasta los cuatro años ¿verdad? entonces nos reta a pensar cómo plasmar ese trabajo y además eso hace que tengamos que investigar ¿verdad? entonces ha sido un proceso largo a través de estos diez años cada ciclo lectivo porque cuidamos a ver la matrícula por llamarla de alguna forma es semestral ¿verdad? cada vez que hay clases en la universidad entonces cada ciclo es diferente hay que replantearnos las cosas el niño que entró en el primer ciclo con diez días de nacido ahora tiene más de seis meses ¿verdad? entonces eso hace que el currículum dentro de la casa infantil tenga que irse variando tenga que ir cambiando vemos ahí una segunda inclusión que es la niñez esta población que dentro del ámbito nacional tenía menos espacios de cuido ok esta diapositiva ahí se perdió como un poco la información pero la idea era mostrarles que dentro de esta casa ¿verdad? dentro de este círculo trabajamos además con otros personajes se incluye a las familias de estos niños se incluye a las estudiantes y los estudiantes se incluye a las parejas de las estudiantes o sea el padre o madre de este niño o niña también tenemos la particularidad hasta el momento de tener becados estudiantes becados que nos apoyan con sus horas entonces entonces hay una serie de personajes que trabajan ahí dentro que los tratamos de integrar dentro de este currículum ellos en diversas actividades como efemérides giras que tenemos los integramos que si hay un tema específico que se está viendo llega la abuelita de un niño una niña y nos hace ese día tamales nos cocina un picadillo nos enseña al resto de personas que estamos ahí este trabajando entonces se da esta inclusión familiar y cultural también tratamos de trabajar las particularidades de cada familia de cada contexto de donde viene esa familia ese niño esa niña ese estudiante este entonces realmente es una dinámica muy bonita el currículum es un currículum dinámico no es una educación formal verdad por eso tal vez valga al mencionar que le llamamos casa queríamos que fuera una cuestión donde todos los que entren se sientan bien se sientan tranquilos y además aporten verdad y ahorita la compañera les va a hablar un poquito más de esto en detalle aquí bueno igual tenemos una imagen donde vemos una abuelita donde nos vino a hacer tamales esa vez entonces es una dinámica muy bonita es una dinámica constante y vemos aquí el complejo social de Vygotsky donde los niños aprenden con todos todos aprendemos de todos verdad y este es un ideal verdad seguirlo trabajando de esa manera y que ojalá en otros lugares se pueda llevar como estas ideas además por la edad específica que tenemos verdad hay niños muy muy pequeños el vínculo que trabajamos con los padres y madres es necesaria esta relación con estas personas o estos personajes verdad hay que crear ese vínculo hay que dar un espacio confortable de seguridad de cariño verdad entonces esto es como la manera un poco en que trabajamos igual la compañera aquí va a detallarles más en esta parte buenas tardes ya verdad buenas tardes este un poco compaginando con lo que decía mi compañera Laura pues uno de los retos que vinimos a enfrentar un poco las educadoras o el perfil de las funcionarias de la casa infantil tiene que ser bastante despegado con lo que es la postura tradicional en la educación por lo menos en la educación costarricense verdad y creo que este es uno de los retos por lo menos más grandes a los que nos enfrentamos porque las universidades todavía siguen preparando educadores y educadoras para educación formal solamente verdad este el perfil de una educadora en la casa infantil además de cumplir digamos con estas características que les presentamos acá es más parecido a una guía o una mediadora en el intercambio de los saberes y de las interacciones de todos como decía Laura de todos aquellos personajes padres madres estudiantes parejas amigos abuelitas verdad y principalmente tiene que ser capaz de acoger de acoger tanto al niño que llega que puede ser desde un niñito de 15 días de nacido hasta un niño de 3 años acoger a esa mamá a esa estudiante a su familia y acoger las formas en que ellos se vinculan sus estilos de crianza y como han ido este a lo largo de la historia pues formándose esa forma de maternidad o de paternidad acá un poco lo que quisimos era como reflejar eso de la maestra poco tradicional verdad este no es un contexto tanto de aula sino más de un estilo cotidiano de enseñanza acá se nos volvió no sé por qué se nos desconfiguró la presentación pero bueno este creo que fue con el paso de las computadoras pero un poco es que nuestra educación está centrada en dos grandes ejes uno que es atender las particularidades por el respeto de las individuales de cada niño de cada mamá y de cada familia y otro que tiene que ver como les decía Laura con el complejo social este como les comentaba Laura es trabajamos un grupo heterogéneo pero de por sí no creemos en el mito de la homogeneidad verdad este pensamos que aunque todos los niños tuvieran la misma edad y fueran de un mismo contexto social igual todos son diferentes entonces para nosotros la homogeneidad es un mito pero igual trabajamos con un grupo heterogéneo nuestra influencia digamos desde Vygotsky es un poco que el aprendizaje se da a través de la interacción social como pueden apreciar ustedes ahí en la foto el aprendizaje lo vivimos en comunidad donde se retroalimenta por sí solo el mismo aprendizaje verdad es algo fluido de forma natural verdad y todo el mundo tiene algo que aprender y todo el mundo tiene algo que enseñar la imitación se utiliza como una herramienta para el aprendizaje pensamos que es una herramienta súper poderosa en el que se motiva al aprendizaje como un acto natural de la vida acá nadie va a querer irse para atrás muchas veces en los contextos heterogéneos se tiene como la falsa idea de que entonces el niñito más grande se va a empezar a bebesar como decimos popularmente verdad y va a querer hablar chineado por ejemplo pero resulta que no que eso es todo lo contrario más bien todos vamos a querer crecer crecemos juntos pero vamos a querer siempre ir hacia adelante dos minutos voy a ir un poquito más rápido para poder terminar el andamiaje para enseñar en cada momento del día como ven acá en la foto digamos se ejemplifica bastante bien con el fin de alcanzar la zona próxima del desarrollo próximo respetando eso sí cada ritmo y el momento de cada quien el respeto por el espacio personal que eso es muy diferente a pensar en que estamos separados todo lo contrario como ven acá todos estamos juntos pero con respeto del espacio personal del otro y para eso es sumamente necesario que la docente sea nuevamente una mediadora y esté súper alerta en este proceso de modelaje hacia el respeto de los demás como conclusión podemos decir que hemos recreado un poco Vygotsky lo trajimos para nuestra época a través de un aprendizaje sensorio-motor por medio de lo que son las artes y el movimiento especialmente por las edades donde el adulto es un mediador y un modelo en las interacciones apuntando siempre hacia el crecimiento como un componente integral y social y la evolución continua y exigente no específicamente en este caso de los niños sino más bien de los procesos y de las mismas funcionarias de la casa infantil y para concluir queríamos decir digamos que para atender a cualquier persona indiferentemente pero específicamente en este caso a niñitos menores de cuatro años va a ser necesario despegarse de la atención asistencialista y ponerle sentimientos y pensamientos a tanto todos los actos como a todas las palabras y muchas gracias muchas gracias a ustedes a continuación tenemos a Wilma que nos comparte lo institucional una camisa de fuerza o una ventana de posibilidades